¿Cómo, cómo, cómo, cómo me dices? ¿Cómo me dices? Esa duda, luego el pase de Luis Suárez es precioso. 12 pavetes por red, еще раз напоминаю, nuevo francesco recuerdo. Neymar, no te has slam. Este Fint Edgar Davis, si кто te помнит. Esas indicaciones es hacerle llegar más rápidamente. Uy, qué maravilla de Neymar lo dejó. Este caso lo hacía por la banda izquierda, que se pegue mucho a la banda derecha y que pueda llegar hasta el final. Esa es la finalidad. Neymar. Bajosa falta de Porto. Alex. ¿Puede más? Problema para PSG es que Truani llegaron a la batalla. Quiero que ellos quieren... ¡Puede más! 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 Neymar la salva sobre la bifalina, está fuera del área. ¡Maravilloso! Sigue Neymar, que la pone atrás. La banda, y es el juez de línea el que le ha marcado el penalti. Otra cosa... Neymar... ¡Puede más! 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 En el caso de que Messi hubiese llegado a contactar con la pelota, no estaba en posición correcta. Neymar, continúa Neymar, dejando clavando, más que dejando clavando. La buena interception de Neymar. Impresionante cómo está jugando. Ahí se va Neymar, esta vez con arte y con algo de fortuna. Salva ahora uno a uno.